compartir archivos o carpetas entre telefonos android iphone y tambien a cualquier pc con windows linux o mac y sin usar internet es lo que vamos a ver en este video vamos a usar una aplicacion multiplataforma que se llama localsend en la web oficial la teneis disponible para varios sistemas operativos si tienes un pc con windows puedes descargar el archivo .exe y luego lo instalas voy a mostrar como funciona y como solucionar algunos fallos que puedes tener a la hora de compartir archivos yo la tengo instalada en el pc y en los dos telefonos por defecto la aplicacion le pone nombre de vegetales a los dispositivos zanahoria lechuga tomate bueno pues yo lo primero que hago es cambiar ese nombre por uno que se identifique con el dispositivo s24 o pc de casa como cambiamos el nombre pues vamos a los ajustes y aqui donde pone alias le cambiamos el nombre en este boton hacemos una busqueda de los dispositivos cercanos fijaos que sale el s24 pero no aparece el pc no pasa nada luego os explico como solucionar esto podemos enviar aplicaciones carpetas archivos de todo tipo todo se almacena en la carpeta download ya sea en android o en windows para esos casos que no aparece el dispositivo al que le quiero enviar archivos pulso en la esquina derecha del dispositivo que no aparece fijaos que vemos la ip local y vemos que la ip termina en 27 bien pues cuando vaya a enviar un archivo pulso en el icono de la flecha y luego en ip y aqui pongo la ip y fijaos que al momento detecta el pc y podemos enviar el archivo si aun asi no te permite compartir archivos tendremos que ir al firewall que estamos usando en nuestro pc en mi caso tengo el firewall de windows que se entra desde la configuracion de windows ponemos firewall en la barra de busqueda y entramos en el firewall de windows luego donde pone permitir que una aplicacion o caracteristica pulsamos aqui y luego en esta ventana cambiar la configuracion y vamos a añadir una regla realmente lo que vamos a añadir que es la aplicacion local send que se encuentra en archivos de programa y aqui local send ya la tenemos agregada ahora ponemos que tipo de red wifi estamos usando en casa privada o publica elige una de las dos opciones y listo ya deberia funcionar local send otra opcion interesante ademas de compartir archivos a varios dispositivos a la vez es la de convertir nuestro telefono en un servidor de archivos muy facil de configurar entramos en compartir enlace y aqui ponemos un pin o dejamos el pin que te pone la aplicacion yo suelo marcar aceptar solicitudes automaticamente de esta forma el archivo se envia a todo el que sepa la contraseña si estas en una red wifi desconocida no marques esta opcion y ahora simplemente con un navegador web ponemos el numero del ip local del dispositivo 2 puntos seguido del puerto y el que sepa la contraseña tendra acceso al archivo o carpetas como veis es una aplicacion que simplifica bastante compartir archivos dentro de una red wifi aunque con opciones como el guardado rapido que debe ser cauteloso y activarlo solo en la red wifi de casa porque te pueden enviar archivos sin tu consentimiento nos vemos en el proximo video